qué es lo que está pasando contigo qué es lo que está pretendiendo hacer un rato después que yo me de esa mujer no es lo mismo lo que me daba lo que me daba ese ego de ese ego de hombre era ella ya yo ni trabajo tengo pero como tú vas a hacer una cosa que es tú lo que estaba pretendiendo era ir a pedirle a ella rogarle y es que voy a hacer no 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 mi hermano no mi hermano hombre hombre que pierde su mujer lo primero que debe buscarse dos pesos de orgullo coge swing coge estilo tu cosa yo iba a pedirle perdón nunca mi hermano nunca porque te dejó te dejó por eso porque tú no tienes personalidad yo tengo que ir orgullo postura altivez desde que tú si tú por casualidad te la encuentras en el camino de dios muéstrate como que tú tiene de todo que yo tengo también que tengo vehículos yo no me siento todavía preparada de verdad que no pero es que dios mío tú no ha entendido que cuando un hombre te deja tú no puede ser que yo no me siento todavía preparada de verdad que no de andar así por la vida tú no ve lo lindo que te queda ese jonsu esa falda que tú tenés ayer me la quemas oíste pero es que no me queda como un poquito en cuero de aquí arriba no mire es más mira yo te lo bajaría un poquito levántame el pecho sube el mentón arréglate el cabello y sonríe mi amor y te voy a dar una cuenta de instagram para que tú cojas consejos de superación tú sabes cuál es la cuenta de amelia alcántara mi amor la mujer que da mejor consejo de empoderamiento femenino ay si si me dan una tabana después no mi amor ella no te va a dar nada ni ella ni la pareja de ella porque ese hombre está jugando gallo no tiene tiempo para decir ah ok tú sabes quién es un buen ejemplo para ti también yo pensando yo tengo una amiga que ya terminó con el novio ajá se operó completa mi amor ajá Oriana cuando terminó con Fausto mira la copia ajá espectacular ok entonces así verdad así ajá 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 y cuando él te diga que yo tengo un negocio tu le dices yo también yo me fui de fin de semana yo también tu le dices ah pues está bien así lo haré gracias manita te quiero mi amor te iré empoderando a mujeres si ay dios pero es que imagínate como quieras yo estoy triste por más que ella diga que no que me empoderen que me parea así como una ciguita palmera como quiera yo yo me siento así como un poco triste porque que la soledad muchas veces hola carlos hola maria como tu estas yo estoy muy bien muy bien yo también estoy bien fíjate después de que tu y yo nos dividimos me ha ido bastante bien yo estoy bien ay que emoción fíjate que tengo ahora dos empresas ay es verdad eres empresario si soy empresario ay yo también tengo tres empresas y también tengo una en huachupita que la estoy ahora formando ok pues yo déjame decirte que compre dos carros deportivos dos carros deportivos si tengo dos carros deportivos ay yo tengo una flotilla y les regalé a los foques les regalé uno también un Lamborghini si este yo también he viajado 15 países 15 y el pasaporte tuyo es tan limitado yo tengo pasaporte europeo y puedo viajar todo el mundo ya llevo 30 en la lista con decirte que tengo 20 tarjetas de crédito en la casa y ni la uso ay yo no tengo 20 yo tengo una especial VIP mi amor que con esa complementa a todas eh yo también como te digo soy ganadero y todas esas cosas ay eres ganadero yo me he ido de bastante osea me he ido demasiado bien de porque tu y yo nos dejamos yo te pude superar y todas esas cosas ay yo ni me recordaba de ti ahora cuando te vi fue que dije oh miren a Carlos wow yo soy rico lamentablemente yo soy rico después que yo te dejé soy rico ah tu eres rico que emoción mira vamos a dejar esta hipocresía vamos a dejar esta hipocresía porque ya yo no puedo con eso ni con la pose de ciguita ni nada de eso a que tu te refieres que me esta llevando el diablo yo no tengo nada yo no tengo flotilla yo no tengo nada es más tu quieres que te diga que yo lo que estoy aquí arribando un galón de aceite ay virgen de la Oroduc a ver si tu me puedes rifar un numero son a 75 pesos jajajaja jajajajajaja jajaja pucame uno no no porque yo ahora no puedo no pero que está muy ocupado del oficino vamos que voy muy rapido ay dios mio en la oficina te estan esperando no 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 que me deja la onza Sacano no me deje ¡Gracias!